Continuamos el espacio de esta noche. Vamos a afrontar ya lo que es la recta final del mismo con la tercera de las entrevistas. En este caso, vamos a tener con nosotros a un buen amigo de esta casa, colaborador de la misma y al que han visto algunas veces en la parte del debate, de la tertulia, del análisis de este mismo programa. Pero en esta ocasión viene para presentarnos lo que es su último libro, que lleva por título, aquí lo tenemos, Películas que te lavarán el cerebro. Bueno, pues en el cual se diseccionan un buen número de títulos que quizás muchos de ustedes hayan visto en la pequeña y en la gran pantalla y que más allá de lo que han visto, pues en opinión de su autor, pues tienen un doble o triple mensaje. Jaime Aza, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, aquí tenemos películas que te lavarán el cerebro. En síntesis, antes de comenzar un poquito por ejemplificar algunas, ¿qué nos encontramos dentro de este libro? Pues un montón de cosas, la verdad, y un montón de temas. De hecho, si te quieres poner un poco al día de la actualidad, de lo que nos rodea, leyendo este libro, aparte de aprender cine o descubrir películas que no habías visto, o verlas desde otro punto de vista, más te pones rápidamente al día de muchos temas, tanto por ejemplo del tema feminismo, cambio climático, eliminación del dinero efectivo, nuevas monedas digitales, nuevas monedas digitales, la escasez del agua, temas energéticos, temas de la conquista del espacio, por parte de los magnates de esto que quieren ir al espacio. O sea, un montón de temas y luego, claro, que es un poco abordar no solamente el cine actual, sino también el cine clásico. ¿De dónde viene la propaganda política? Porque esto surge de que yo estaba, bueno, el pasado año, yo sentía como cuando veía películas en streaming, en plataformas o en el cine, como que no me conseguía evadir de la realidad. Como cuando estoy viendo una película, me está dando el sermón, a veces, a cucharadas con lo que estoy viendo en la realidad. Cuando yo quiero ver una película es a pasar el rato y que no me den el sermón, o que no me sienta, por lo menos, ofendido. Está ofendido. Bueno, el análisis que realizas parte en los años 20 con Metrópolis y se va hasta nuestros días. La última que analizas es Maléfica, Matrix, Blade Runner, Prometheus, Black Panther, que todavía... Pero bueno, hay muchas emblemáticas, como es, por ejemplo, Lo que el viento se llevó, Fantasía, Mataron Ruiseñor, El Nombre de la Rosa, Pretty Woman... ¿Estas las englobas dentro de un apartado que me decías antes que lo llamas? La cancelación política. La cancelación política. O el revisionismo, o la cancelación cultural. ¿Qué es esto? Explícame. Son películas que vistes en su momento, la gente era lo normal de ese contexto histórico. Sí. El día a día, ¿no? Representaba. ¿Qué pasa? Que en la actualidad hay otras modas, otros hábitos de vida, otros ideales... Pensar... Claro, esas películas ahora no representan los ideales actuales. Sí. Entonces las hay que cancelar. Sí. O prohibir su visionado. Por ejemplo, HBO quitó lo que se llevó durante año y medio de su plataforma. ¿Por qué? Porque ofendía a la comunidad afroamericana. ¿Qué me dices? Cuando realmente es una historia ambientada en la guerra civil norteamericana. Sí. Bando unionista, bando que liberaba a los esclavos y tal, y el bando confederado, que estaba esclado a O'Hara, con los esclavos, ¿no? Con mami y todo esto. Pero claro, es un contexto histórico basado en una novela. Sí. Entonces tú tienes que verlo con esos ojos. Claro. Y la quisieron cancelar. Sí que es verdad que en la película hay momentos que quedan en la razón de romanticismo de la esclavitud. No romanticismo, sino que se les pintan los esclavos como que son esclavos por voluntad propia, como que se lo pasan bien, siendo esclavos de escarlata. Sí, sí, sí. Porque además en su aserradero, no existe otra cosa de la película, ella dice, prefiero presos que no negros, porque me van a exigir menos o no sé qué. Pues hay esas frases, ¿no? O por ejemplo, cuando es la fiesta de los cerrobles, están todas blancas en las camas, durmiendo la siesta y las negras abanicándolas. Entonces bueno, son cosas que tú, aquí tienes razón. Pero tanto como para cancelar una película y que no la podamos ver cuando es una obra estupenda, tampoco, lo que hay que saber es, pues cuando ves Superman sabes que no puedes volar. No, no, está claro. Pues esto es lo mismo, creo yo, el ponerse en los pies de la gente de aquella época y ver la obra como una película de detenimiento. Que nos podemos encontrar completamente de acuerdo con esto que dices de lo que viviendo se evoca, además es una película que debí de ver del orden de 273. Por ejemplo, Matar a un Reseñor lo hace muy bien. Lo describe muy bien la realidad como ese juicio de ese negro que le culpaban de abusar de una chica blanca y que le querían llevar preso. Al final muere y sale el personaje este blanco que está como tontín. ¿Sabes qué? Por decir negro te pueden criticar. Sí, pasa que en América se dice níga. El término níger es como negro despectivo, como negrata o no sé qué. Y quisieron cancelar, matar a un Reseñor por fomentar el racismo, cuando es todo lo contrario. Lo que fomenta es lo que describe es la realidad, que es el pasado de los Estados Unidos. Que es un pasado que, ¿sabes? Que en la película han nacido una nación y todas las películas que enaltecían el Ku Klux Klan y todo eso. Son problemas de ellos, no son problemas nuestros. Sí, sí, son problemas de ellos, efectivamente. ¿Fantasía? ¿Por qué fantasía? Fantasía es una película que tiene como varias piezas musicales y en algunos casos, por ejemplo, hay una pieza, no me acuerdo del compositor, pero era sobre el origen de la Tierra, ¿no? Sí. Y te lo cuentan y te están diciendo, bueno, esto es lo que dicen los científicos, hay que creerlo sí o sí, pero son teorías. Bueno, entonces, si son teorías, no son leyes universales. No nos plantas aquí Disney dogmas que no están demostrados. Y luego se demostró que sí, los dinosaurios, bueno, se demostró. Hay otra teoría que mejoró esas de que los dinosaurios murieron por un meteorito, ¿no? Claro, claro. Una película que cuenta con banda sonora de Beethoven, ¿no? Hay música de Beethoven. Hay música de varios compositores. De hecho, en la última es como una lucha entre el bien y el mal y no se ve a Dios, el Dios se representa como un sol con rayos que vence al mal y el mal sí se ve como unos demonios parecidos a Belzebú y tal. Cosas muy raras. Luego hay otra historia que es de unicornios, nunca hay unicornios negros, siempre hay unicornios blancos. A ver, es verdad que Disney siempre adaptó cuentos europeos. Las películas de Disney, a lo mejor, cuando los que tengan hijos ya hayan revisado los cuentos de Disney para contárselos cuando son pequeños y tal, pero las películas de Disney, muchas de ellas son muy crueles. Quiero decirte, tienen un deje de crueldad en algún momento, Dumbo, pues se ríen de él, le hacen mil perrerías. Se paran de la madre, sí. Sí, bueno, quiero decirte que visto desde los ojos de un niño muchas veces hacen llorar. Y hay mensajes ahí subliminales, por ejemplo, en la de Dumbo, el cuervo, los cuervos que salen en la película se llaman Jim Crow, en base a las leyes de Jim Crow que fomentaba el segregacionismo racial en el cual los negros se sentaban en la planta de arriba del gallinero, o el baño para negros y el baño para blancos. Sí, sí, sí. Pues me tengáis sus mensajes. Habla un poco de, por ejemplo, Meryl Streep denunció en el 93 o así que Walt Disney era racista y antisemitista, o sea, contra los judíos y contra tal. Luego salieron empleados diciendo todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero Disney y las grandes compañías quieren, digamos, lavar un poco su pasado y quieren cancelar sus propias películas y ponerse como los más guays de ahora. Claro. Cuando realmente fueron lo opuesto hace los 80 años. Oye, ¿por qué El nombre de la rosa y Pretty Woman? El nombre de la rosa porque me gusta la película mucho. Muchísimo, es muy buena. En plan, buen lavado de cerebro. Sí. Película que hay que ver para... ¿Pero por qué te lavan el cerebro en el nombre de la rosa? No, pero para bien. Ah, para bien. Para bien. O sea, la pongo para bien. Pongo alguna para bien porque está bien verla, ver como en ese pueblo italiano, ¿puede ser? ¿Una abadilla italiana? Sí, es una abadilla italiana. Él hacía como de ser los hons, ¿no? Con su... Con Hudson, que es Watson, descubriendo un poco el misterio, ¿no? Los crímenes que yo... Un crimen que muría, ¿no? Sí. Y era todo que era controlar a la gente por el miedo y el tema de los libros prohibidos. También un poco de la cancelación cultural y controlar a las masas, en este caso, la religión en aquella época, a través del miedo. Y ahora es lo mismo, pero a través de la ciencia. ¿Y Pretty Woman? Pretty Woman, pues tiene razón. La cultura de la cancelación. Porque a mí me gusta Pretty Woman. Sí. Nunca la... No la había visto hasta que hice el libro, ¿no? Yo creo que Pretty Woman... Igual coincides conmigo. Pretty Woman y Top Gun deben de ser las películas que más veces se vieron por televisión. Sí, Pretty Woman, la que más... Atención, y se acerca Navidad, cae Willow, seguro, Willow va a caer. No tengo el dato en la cabeza de cuánta gente vio en España a Pretty Woman, pero un montón. O sea, 13 millones creo en el primer estreno, una burrada. Se la vuelven a poner... Pero si vas a pensar a la historia de Pretty Woman, es una chica que se dedica al mundo de la calle, prostituta, Yonky, y él realmente... Sí, aunque sea Richard Gere, que es muy guapo, no deja de ser un industrial que se dedica a comprar empresas, a despedazarlas, sin piedad. Sin piedad. Pero tampoco te lo pueden poner muy malo o muy feo, porque si no, cogerías antipatía por el personaje. Entonces, al final se hace bueno. Sí. Al final dice, va, pues esta empresa no la voy a comprar... Sí, me da pena de paisano y tal, sí. Y ella igual, ella en una fiesta que hay como... La lleva como a la épica, ¿no? Es un poco My Fair Lady, un poco... O Cenicienta o My Fair Lady, pero en este rollo de los 90, ¿no? Ella hay un momento que tontea con el amigo de él, pero que ya es feo. Pero bueno, está esto de irse con el otro. Sí. Porque canta de un duro. Entonces, bueno, hay como una serie de cosas de que... Me comenta aquí la super tacañona que tengo al pinganillo, que en la versión original, digamos, o la idea original, era que el personaje de ella se quedaba allí tirada, que él no iba a mirar para ella... Que van a ir a Disney World, o no sé, que él se marchaba. Pero que ella, Lula Roberts en este caso, exige cambiar el guión y quedarse con el príncipe azul. No sé si lo exigió ella, pero cambiaron el guión y antes vieron como un rollo de historia final feliz. De hecho, toda la historia era más bien, no de terror, pero más bien dramática. No de tan happy. En su día, y igual coincides también conmigo, en una crítica que leí de Pretty Woman, decía, es una cenicienta moderna que blanquea la prostitución. Sí, tal cual. Tal cual. Lo que no quita es que la peli mola. Sí, no, no, la peli está muy bien. Pero de ahí, a querer prohibirlo, tampoco. Es decir, tú tienes que verla, pasarlo bien y darte cuenta de que eso es un blanqueo y tal. Ya está, no hay que prohibir ni blanco ni negro, hay que disfrutar de las películas. Claro, claro, tal cual. Bueno, luego vas a las partes, a la parte de Star Wars. En Star Wars y en Mad Max también las analizas. Sí, digamos que la segunda parte ya es bien la ideología política que tenemos actualmente, que, bueno, se le puede llamar agenda globalista, agenda 2030, gran reinicio, agenda 2021, en España agenda 2050, lo que te dé la gana. Lo que hay que tener claro es, yo explico las ideologías que hay alargado de la historia, pero no me pongo de parte de ninguna, ni me caso con la ideología ni nada. Solo digo, cuando está bien implementada la ideología, o sea, cuando la película la estás viendo y meten, por ejemplo, diversidad, cuando está bien metida o cuando está más metida. Cuando un personaje femenino está bien hecho, es por ejemplo la película de Alien, la coronel de Ante Ripley, que al final se hace con los pelea contra ese Alien, siendo la última, la última que... Y tú tienes simpatía por ella, porque ves como ella se va superando. No es buena de primeras porque sí, sino que tiene una experiencia que le da... que le da eso. Y ahora no, ahora ahí ponen mujeres femeninas que saben de todo, son buenas científicas, buenas guerreras, buenas de todo, porque sí, por el mero hecho de ser mujeres. Por ejemplo, en Star Wars, en el episodio 8, ella se encuentra con Luke Skywalker, que está ya de ermitaño, pasando del tema, no quiere saber nada de la fuerza, y le da el sable y él tira para atrás el sable diciendo, paso de esto, no quiero ni entrenarte ni nada, lo convence para que lo entrene. Y la tía en tres días se hace la Jedi más poderosa de la galaxia. Bueno, como debe ser, como debe ser. Y tú, bueno, por lo menos ponme dos años de entrenamiento y pon, dos años después, la tía entrenando y tal, no sé qué. Pero no, es todo muy porque sí. Pudiendo hacer las cosas en tres días, ¿por qué las vamos a hacer en dos años? Claro, de hecho le va a dar tres lecciones y le da dos. La tercera no se la da porque muere en la película. Ya no hace falta, ya no hace falta. Bad Max y 007 también... 007 me toca mucho la fiebra sensible, porque a ver, James Bond es un ícono de la masculinidad. James Bond también se usó como propaganda política en los 80, 70, en la Guerra Fría. Siempre te ponen los rusos, o en el 2000 te ponen ya los árabes, o sea, siempre se utilizó. O no te dicen quién es el país, pero tú sabes que en Top Gun, Maverick, es un país del este, pero sabemos que es Rusia. Pero bueno, no nos molesta porque tampoco dicen Rusia ni tampoco se mete mucho con él. El avión lleva la estrella roja pintada y tal, bien. Pero bueno, tal, la de James Bond es el hombre que si tiene que ser despiadado y ligarse a una mujer para averiguar una información y vas a la cama, se la va a llevar. Sí. Entonces, ese tipo de hombre, vamos a decir, macho alfa, o caballero, o clásico, que deja pasar a chica. Un galán. Un galán. Un galán. Eso ahora, pues no mola. Claro. No quieren que tal. Lo que quieren es otro tipo de hombres. Sí. De construidos. Entonces, aquí, James Bond, en la otra película, pasa a ir de paquete en una moto. Sí. Una, otra gente del M6. Sí. Dice, venga, pues súbete y tal. Y el tío se sube de paquete, ¿no? Sí. Y tú vas a una pijada. Pero es que tú estás filmado de tal forma de que no es una pijada. De que decir, vamos a poner a James Bond de, no digo a Pagafantas, pero de sentar la cabeza y plegar ante la mujer, ¿no? Claro. Y, de hecho, él en la película, pues una tía que no le va ni le viene un romance más, cuando esa tiene una hija, él no lo sabe hasta el final de la película, él estaba dispuesto a mantener a esa hija, sabiendo que es de otro, sí, sí, y al final se sacrifica por las dos, cuando James Bond nunca muere. James Bond como un superhéroe, o sea, no puede morir. De hecho, Sean Connery y todo, hasta ahora, se supone que el personaje es el mismo. Bueno, pero escucha, 007 era al servicio de su majestad. Ahora, su majestad murió, 007 ya puede morir. También, también, también. Hay que pensarlo así. También, también. No, pero eso que lo decías por la película. No, no, claro, pero 007 al servicio de su majestad, la reina se murió, que en paz descanse y ya... Claro, hay que entender que esa película de Isla Zenby, que es un impasse que hay de Sean Connery, entre la anterior y de Mientras para la Eternidad, me parece, él se casa. Y Blofeld mata a su mujer. Entonces, desde entonces, él chifla y ya no quiere casarse con nadie. Y de ahí viene el que nunca se case. Claro, claro, claro. El que siempre se da un ligón y nunca adquiere emocionalmente contra los sentimientos. Hasta Casino Royale, con Daniel Craig, que ahí con Eva Green, pues se enamora y le rompe el corazón otra vez. Sí. Y desde entonces, tampoco quiere más historias. Entonces, claro, que rápidamente te cambian el personaje, pues, encima que te lo maten, es como diciendo, mira, este es el hombre que había antes clásico, os lo matamos. Claro. El hombre blanco galán, se acabó. Mira, voy a hacer una consulta a Carmen, que está ahí al otro lado de la sala. Carmen, mírame, por favor, cuándo se produce, porque es que esto quiero comentarlo con Jaime. Mírame, por favor, cuándo se produce la invasión danesa de Inglaterra, ¿vale? Cuando lo de vikingos y todo esto. Mírame, por favor, el año aproximado. Mientras que vamos hablando, porque luego quiero preguntar una cosa, Jaime. Mad Max, Black Panther, 1016. Bueno, en Black Panther, esta claramente es una película hecha por Marvel Studios para sacar a un superhéroe negro en los cómics, que lo es negro. Sí, sí, sí. Y que todo se ha rodeado en esa tribu africana y en el crecimiento de la raza negra. Que está bien, ¿no? Que el superhéroe negro, como Hugo Muncho, como Hancock, Will Smith... Por supuesto. Me parece estupendo, pero luego hay como frases de la película, como tirando pullas a los blancos de la colonización. Y, bueno, siempre la... Fijo que algo nos toca a España, ¿no? Siempre nos toca a España. La de la última Wakanda Forever, por ejemplo, el villano es Namor y es un... El joven no es maya, pero aquí lo hacen maya para meter a los latinos. Ahí está. Y él dice que, bueno, que los españoles llevaron para allí la viruela y un chamal les dio un jarabe, entonces se enfermaron, se metieron en el agua y cogieron poderes y solamente pueden vivir de bajo el agua. Y él dice, preocupa a los españoles, no sé qué y tal. Y luego el tío vuelve a flote, ve un cura español que está ahí como en un colegio con niños y tal, y lo mata y se mete contra él. Y entonces el cura le dice, eres un niño sin amor. Y dice, ah, pues sí, me llamo Namor. De esa cara el nombre del amor, del niño sin amor. Claro, claro, claro. Te preguntaba antes a mis compañeras lo de la invasión danesa a Inglaterra. Estuve viendo el otro día una serie, la recomiendo, además se llama El último reino, ¿vale? Basada en unos libros, unas novelas, está muy bien. Y es sobre la invasión vikinga de Inglaterra. Y hubo una cosa que me llamó la atención y quizás tiene que ver con esto que dices, ¿no? Bueno, pues nos situamos históricamente en el año 1016, del 1116 al 1100, podemos ver. Pues de repente aparece un obispo, ¿vale? Un obispo. El obispo es negro, ¿vale? Y tiene un poder grande ahí en Inglaterra. Entonces, yo me pregunto, en el año 1100, ¿cuántos negros podría haber en Inglaterra? 1100, año 1100, ¿cuántos negros podría haber en Inglaterra? ¿Y cuántos de esos podrían llegar a obispo? Cuidado. Entonces, el caso es, tengo a este personaje y para quedar bien voy a poner... Claro. Eso es el ejemplo, ¿no? Ese es el problema, que tú quieres coger personajes icónicos y cambiar la raza o el sexo. Con Gisbon lo quieren hacer, le dan por muerto o se medio jubila, no me acuerdo de ahora mismo. Y entonces, el 007 lo dan a una mujer negra. En vez de decirle ese número, lo quitamos, porque Gisbon es un crack. Bueno, le damos el 007 a otra, como diciéndote, oye, que la siguiente película igual es un Gisbon negro. Claro, claro, claro. Para que te quieses tú con la programación predictiva, porque es lo que hace el cine. Hay temas que te los anticipan en las películas y luego lo ves en la realidad. Por ejemplo, lo de los apagones y tal, o las cosas energéticas en Blade Runner te lo anticipan y otras te las ridiculizan para que tú cuando digas a un amigo, ves, esto es como en aquella tecla, es que ves muchas películas, esto no va a pasar, esto no es posible. Pasa, pero más light, claro. ¿El cine a lo largo de la historia ha sido un arma poderosa de lavar el cerebro a la gente? Por supuesto, porque encima está en pocas manos. Las grandes industrias del entretenimiento son siete, Warner Bros., AT&T, Disney y cinco, de estos de televisión, Concast y todas estas, que pertenecen a tres grandes fondos de inversión, que son BlackRock, Vanguard y Fidelity, casi todas. Y los tres están en todos los lados. Entonces, si tú tienes películas que son muy caras, vas a querer meter mensajes o tal para difundir tu ideología, que es lógico. Bueno, esto los nazis lo entendieron bien, con Lenny Riefenstein, hicieron una serie de películas, El triunfo de la voluntad, Olimpia, todas estas, donde ensalzaban su raza, ensalzaban todo esto. Cada país lo hace, aparte para globalizar, en el caso de Estados Unidos, porque ya tenemos aquí Halloween, tenemos ya de todo, y como que, a mí por ejemplo me hubiese gustado ir a fiesta de fin de curso en el instituto y tener una taquilla, esas tonterías. O que en el instituto nos exigieran estudiar lo que les exigen a los estudiantes norteamericanos, que debe ser entre poco y menos, porque, vamos, yo nunca los veo estudiando en las películas. Sí, sí, en cada país. Siempre están, o detrás de la animadora, o delante de la animadora, o en la fiesta de la hermandad, o el no sé qué, pero estudiar nunca los veo. No, 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 eso que estudiar, y el curso pasa rápidamente, en dos horas. Luego se hacen quarterback, ¿sabes? Y entonces ya son los amos, es tremendo, o sea, el bachillerato en Estados Unidos debe de ser una maravilla, no pasa nada. Es como la industria norteamericana, la más potente a nivel de cine, luego está la India, pero la India es como muy para ellos, no los portan. No los portan. Ahora con la globalización, pues sí, vemos pelucas surcoreanas, o japonesas, o chinas, o turcas, vemos ahora. Ahora, pero lo que decías tú, los alemanes, en Metropolis es alemana, y se ve una lucha de clases muy distinta a la que se ve en tipos modernos de Chaplin, que es mucho más marxista. La que se ve en Metropolis es más que al final María, María, la chica, que es como la sindicalista, media entre el empresario y el obrero para llegar a un entiente cordial, mucho más pacífico, mucho más... Y el profesor, perdón, el científico que crea al androide, en la puerta de encima, tiene el símbolo judío. Ya ibas anticipando un poco lo que veíamos después en el fascismo de Hitler. Claro, claro. Levantó bastantes comentarios, incluso bastantes ampollas, el final de Juego de Tronos, con esa escena de Daenerys llegando a lomos del dragón, con todo su ejército allí formado. Vamos a ver, es una réplica precisamente de la película nazi de Lina Riefenstahl, del triunfo de la voluntad. Vamos a ver, había que ponerla como villana y calcaron la escena prácticamente, ¿no? Sí, sí, otros no la he visto. Ah, vale, vale. De hecho, no hablo de series en el libro. Se puede hacer un libro de series, pero me parece mucho más complicado para el lector el tener que ver una serie. O sea, yo lo hago, te pongo una ficha, tú puedes ver la película antes o después de leer el comentario que yo hago de cada película, y luego ya compartir conmigo, bueno, los argumentos que yo defiendo, de cada, por ejemplo, la ves en dos horas. Una serie, pues te hace falta, temporadas, o 20 episodios, o 10 episodios. Entonces, por eso lo he hecho de películas. Pero puedes extrapolar a series, porque las series tienen más duración, tienen más episodios. Normalmente en miércoles, está en Nefertal, hay cada puya al heteropatriarcado, pero más lo dicen. ¿Qué quieres? ¿Que te valide porque tú confías al heteropatriarcado? O sea, no hace falta meter esas frases así a calzador. Sí, no, no. Hay cosas mucho más sutiles, más visuales, y que sea la chica igualmente gorda sin decir frases como copypaste, como copypaste de meter esto aquí porque hay que meterlo a calzador. ¿Películas y series como, por ejemplo, Los Ángeles de Charlie, ahora mismo estarían prohibidas, o no las harían como las hicieron? Pues estarían como un Charlie al servicio de ellas, yo creo, o así, o Charlie es mujer. Para ver como Charlie, como nunca se ve, a lo mejor Charlie es... Yo creo que Charlie en la última era una mujer. No lo sé, pero yo siempre me acuerdo de aquellas tres estupendas... ¿Era Bill Murray? ¿Era Bill Murray? No lo sé. No lo sé. Pero bueno, las cazafantasmas, la versión femenina de los cazafantasmas, que fue horrible porque ponen a un chico secretario, lo cosifican y le ponen como tontín al pobre, y versión femenina de muchas películas están... Esto llega a los videojuegos, ¿no? También, quiero decir. A todos los productos de entretenimiento que tengan masas. Bueno, la prensa difunde esta ideología, la que hay que difundir, y videojuegos lo mismo, y también los cómics. Claro. Bueno, los cómics al hijo de Superman... Sí. Claro, hacer a Superman ahora gay es complicado. Entonces dijeron, bueno, pues como tiene un hijo, que es John, pues que sea gay y activista por los derechos LGTBI. Ah. Entonces cuando lo veas luego en la pantalla dirás, ah, es que están los cómics. Ya. Y esto, vale, sí, pero tampoco ha forzado que sea activista. Claro, claro. No tiene por qué ser... Puede ser gay y no ser activista, ¿sabes? Puede ser, puede ser, claro. Te decía, en la franquicia de videojuegos de Nathan Drake... Uncharted. Uncharted. En el último título, es una chica. Desaparece Nathan Drake, es una chica. Creo que la caída en ventas que fue espectacular. Claro, el problema es que es ese. La gente quiere lo que le gusta y si tú estás todos los días metiendo cucharadas ya de propaganda, la gente cansa. De hecho, la última película de Disney, de Strange World, Strange Tales, no sé qué, caída en taquilla. Buzz Lightyear caída en taquilla. En Buzz Lightyear hay un, bueno, la tontería, un beso lésbico, que es que la amiga de Buzz Lightyear, la negrita, tiene una mujer. Sí. Pero lo muestra de tal forma que entra en la habitación, le dice, hola, cariño, y le da un beso en la boca para que lo veas bien. Claro, claro. Sí, 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 sí. No hace falta, pues digas, no, es que mi mujer, no sé qué, ya está. Y ya está. Ya. O sea, el mensaje político tú lo puedes hacer. Una película que trate de ese mensaje, lo cual va a estar bien porque ya desde el guión, desde el punto cero, está ese mensaje. O bien, pues, una frase o una escena o cambiando, digamos, los géneros. Claro. O haciendo a alguien que no era gay, hacerlo gay, de pronto. Sí, sí, sí. Que son cambios como muy forzados. Qué bueno. Entonces, yo lo que hago plantear es que la ideología, yo no me meto, si es buena o mala. Con Frozen hubo bastante polémica, ¿no? Sobre si la princesa iba a ser o no iba a ser. Claro, es que Disney tiene problemas, princesas Disney. Sí. Que son princesas, que son salvadas por el héroe, por el príncipe. Y, por ejemplo, en la Cenicienta de Amazon, bueno, la de Madrina era una negra LGTBI. Sí. Y tú, Jolín, que son cuentos nórdicos. Sí. Es que la de Madrina dice que eres rubia, te aguantas, méteme una amiga de ella que sea negra. Jolín, no me metas tal. Claro. En la Camila Cabello esta, pues, ella quiere ser modista, entonces conoce a una reina africana negra, que la quiere llevar con ella como modista personal. Y el príncipe se enamora de ella y ella, en vez de acabar con el príncipe viviendo felices en el castillo, como todas harían, o como muchas harían, dice, no, no quiero renunciar a mi sueño, me voy con la reina a ser modista, a ser trabajadora para ella, no quiero vivir como una princesa guay. Claro. Y tú, si quieres venir conmigo. Mira. Bueno, ahí está. Bueno, Jaime, ¿qué te digo yo? ¿Dónde encontramos películas que te lavarán el cerebro? Lo tenéis en cualquier tienda, si sois de fuera de España, en vuestro país, Amazon.lo que sea, y Amazon.es, obviamente, tanto en e-book como en tapa blanda, a color. Sí. ¿Qué proyecto ya barajas en la cabeza? Porque después de esto... Ya lo tengo entregado, pero para una editorial, una guía de Doctor Who, una serie británica que hay muy famosa, Doctor Who, de un galenígena que viaja a una nave, en la TARDIS, ¿no? Que viaja por el tiempo, como Ministerio del Tiempo, versión británica, mucho más antigua, y es una guía, no es un libro de ensayo. Bueno, 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 pero está bien. Aquí te espero para que me vengas a contarlo. Muy bien, Juan. Jaime, te vemos algún día de estos, alguna semana de estas en el debate. Vale. Sin duda, ya sabes que tienes asiento reservado. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, pues nosotros ahora, después del programa, a cenar y a leer un poquito las películas que te lavarán el cerebro. Con el libro de Jaime, llegamos al final del programa de hoy. Gracias por su atención. Volvemos mañana, mañana miércoles, con el ritmo normal de programa, como siempre, con entrevista y también con el tiempo de debate de análisis tertulia. Hasta entonces, gracias por su atención. Ánimo y adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!